Hola amigos, nos encontramos aquí en el mar mexicano chileno a 4000 metros sobre el nivel del mar para encontrarles lo más bonito de la ruta de los arajes un tour que pueden realizar aquí en San Pedro de Atacama que es mucha de las agencias, recorren diferentes ciudades, lagunas, locales y bueno, se llenan y se lucen de toda la información que hay disponible por los giras se recomienda siempre hacer este tour con guía, ya que es una información que entrega porque es muy buena y que se lo recomienda ahora tenemos aquí atrás, el maravilloso volcán de Nicancapulco con 5900 y algo, casi 6000 metros sobre el nivel del mar el maravilloso volcán de Nicancapulco y ahí su hermano es un chiquito todo aquí como siempre, en tu canal Más Desenver y acuérdate de suscribirte y la campanita activa, es gratis dale se mira qué vale como está la cosa aquí como está el desayuno notable ven aquí siempre con agencias con desayuno Allá los flamencos Nos encontramos a 4.500 metros sobre el nivel del mar Aquí estamos en unas lagunas altiplánicas Parte del tour de los Salares Se fijan, ¿no? Y ahí al fondo Un volcán tipo Tomo Vamos más cerquita Ahí están los flamencos Las vicuñas Y los turistas Los turistas aquí Sin molestar a los animalitos Mira unos vicuñas corriendo allá En el fondo Yo no puedo hacer famoso en el canal Bueno, aquí estamos en la siguiente parada Después de los flamencos Nos encontramos en un lugar Hermosísimo Donde se ubica el famoso Monje de la Pacana Una roca de origen Piroclástico Que les voy a mostrar ahora Fíjense en la cara En la forma Ahí está Monje la Pacana Aquí nos encontramos a una altitud De 4.350 metros Sobre el nivel del mar Y esto que vemos acá Nos encontramos parados En un antiguo lecho de río Todas estas rocas que vemos aquí Llegaron producto de la erupción De volcanes tipo Domo Que al momento de erupcionar Vuelan todas estas rocas piroclásticas Y cayeron acá Luego vinieron todas las épocas de glaciación Esto se cubrió Luego se retiró el glaciar Empezó a pasar por aquí Por toda esta zona Hacia allá abajo Un río Y el río El viento Los cambios de temperatura Toda la fragmentación de la roca Comenzó a dejar Estos remanentes Que se ven Como verdaderos Edificios Antiguamente también las culturas Venían aquí A hacer algunas ceremonias Ofrecer ofrendas Hoja de coca Minerales Etc Recordemos que acá en todo este sector Están todas las culturas del altiplánico Así que ya saben Este hermoso lugar Que se los muestro ahora En una nueva vista 360 grados Señor Movay Vamos más cerca Hace allá Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita Y visitar nuestra tienda Másdesnivel.cl Para que puedas tener Un equipo perfecto Para venir a todas estas aventuras Aquí estamos en otra Ubicación Del mismo sector Miren estas Hermosas formaciones Ahí están los turistas Ahí está nuestro guía Jason local de acá Tiene muy buena información Encima el nacido y criado acá Atacameño Altiplánico 100% Siempre es bueno venir a estos lugares Con un guía local Y con una agencia Porque es mucha la información Que te transmiten Y aparte así uno deja su aporte A que el turismo Se siga desarrollando En la región Por eso hay que tomar Los guías Con un tour El tour con guía Bueno aquí estamos En la siguiente parada del tour Estamos en la laguna Aguas calientes Ya Miren Miren Y Aguas calientes Ahí Canadá ¿Чuvo? Miren Aguas calientes Dile A Aguas calientes Está ¿Ok? Aquí, Salar de Quisquiro ¿Qué tal es la vista? Bueno amigos, y con estas imágenes del distal Te dejamos invitados a que recorras este tour de los salares Y que te equipes en nuestra tienda MásDesnivel.cl Suscríbete al canal Y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!